Segundo libro de Samuel 10 Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en su lugar Anún, su hijo. Y dijo David Yo haré misericordia con Anún, hijo de Naás, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún, su señor. ¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Anún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba y entonces volved. Este es el contexto de nuestra historia, aunque solamente nos vamos a centrar en los dos primeros versículos. En los momentos en los que se nos narra esta secuencia histórica, David ya tiene pleno dominio de todo su entorno. A nivel político hay paz en el país, a nivel de las fronteras, todas las fronteras están tranquilas porque David tiene el pleno dominio sobre sus enemigos. Llegan noticias en este contexto sobre un acontecimiento que es natural en la vida de todo ser humano, la muerte. Fijaos que cada vez que se produce una muerte todos los seres humanos decimos ¡Wow! Se ha muerto. Pero claro, es que eso es lo natural como norma de vida. Y de hecho hoy en el Día del Señor estamos aquí escuchando su palabra, preparándonos para el día en el que nos presentemos delante del Señor. Así que no nos debe asustar ni la muerte, ni debemos huir de la muerte, ni debe sorprendernos la muerte. Porque es todos los domingos lo que estamos recordando en cuanto a lo que se espera de nuestra vida. En este caso el que ha muerto es el rey de los amonitas. David se propuso en esta situación enviar sus condolencias a través de una comitiva para mostrar su afecto por el difunto rey y así trasladar sus condolencias al hijo del rey que ahora iba a reinar en su lugar. Así que vamos a ver en primer lugar cómo todo esto se está desarrollando y cuál es el entorno histórico. ¿Quiénes eran los amonitas? Porque es a quien David envía su comitiva para dar sus condolencias. ¿Quiénes eran los amonitas? Recordaréis que cuando estaban Lot y Abraham juntos, sus pastores empezaron a discutir sobre los pastos, el agua, los pozos y había bastantes altercados entre ellos. Entonces lo que decidió Abraham es que se tenían que separar y que cada uno escogiese una zona para que sus ganados tuviesen lo suficiente y que no hubiera estos altercados entre los pastores. Abraham le dio a escoger a Lot entre el valle verde y fértil que llevaba a Sodoma o el desértico territorio que no llevaba a ninguna parte. Lot, en vez de dejarle a su tío mayor que escogiese y que se fuese a los lugares frondosos, lo pidió primero para él y así Lot se fue a la zona verde, a orillas del río y por lo tanto llevó sus ganados poco a poco hasta llegar a Sodoma. Cuando a nosotros se nos habla de Sodoma parece que hacían cosas muy vergonzosas. Son las mismas que los progres de hoy hacen. Los progres de hoy son los cavernícolas realmente porque hacen lo mismo que se hacía en Sodoma. Por lo tanto la cultura de aquel entorno afectó a la moral de su familia y esto supuso algunas circunstancias notables que aparecen en el libro de Génesis capítulo 19 de los versículos 36 al 38 cuando la conciencia no está guiada por la palabra de Dios la gente actúa de una manera natural a los deseos pecaminosos que hay en el corazón. Allí nos encontramos que las dos hijas de Lot concibieron de su padre. De su padre. Esto era lo natural en un entorno como en el que estaban donde todos iban con todos, con todas, con todes y con todos. Todo con todo. Dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab el cual es el padre de los Moabitas que continuamente están haciendo incursiones en el territorio de Israel. Nos acordamos de Ruth, la Moabita, abuela de David. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benamí el cual es el padre de los Amonitas hasta hoy. Aquí encaja la muerte de este rey Amonita. De aquí viene su ascendencia. Esta tribu siempre estuvo cerca de Israel. Dios había ordenado a Moisés que no tocase a los Amonitas ni que tomara posesión de sus tierras. Por lo tanto, David no hizo incursiones en la tierra de los Amonitas sino que se mantuvo al margen. La capital estaba en Rabatamón que fue quizás su única ciudad porque ellos eran nómadas. Estaban continuamente moviendo sus ganados en todo un amplio territorio para dar a comer a toda la población de ganado que tenía. Por otra parte, tenían una ordenanza bastante explícita de que ninguno de los Amonitas podría pertenecer a la congregación de Israel. Así que mientras que otras congregaciones mientras que otras naciones sí se pudieron ir incrustando en Israel, los Amonitas no. De hecho, cuando Israel sale de Egipto muchos de los egipcios salen con Israel y se integran en la comunión de Israel. A los Amonitas les estaba prohibido. Cuando Israel sirvió a dioses falsos Dios les entregó para que sirvieran a los Amonitas como castigo y estuvieron sometidos, el pueblo de Israel, al dominio Amonita. Al clamar los israelitas a Jehová el Señor oyó su voz y por mano de Jefté, es ahí cuando empiezan los jueces los libró de los hijos de Amón. En los primeros días del reinado del rey Saúl asediaron a un territorio que era Jabes de Galahad y sólo quisieron firmar la paz con la gente de Israel si todos los que habitaban en Jabes de Galahad se arrancaban el ojo derecho cosa que cuando se enteró Saúl de semejante ultraje se enfrentó a ellos y los venció. Estando en la situación de dominio que ahora tiene David donde Dios le ha dado la victoria sobre sus enemigos David muestra su compasión por el rey Amon envía a algunos de sus siervos como embajadores para consolarlo. Posiblemente la amistad de David con este rey Amonita tenía que ver con la persecución a la que Saúl le había sometido en tiempos pasados y que David había buscado refugio entre los Amonitas. De hecho también parece ser que los padres de David y algunos de sus hermanos habían sido trasladados a territorio Amonita para defenderse de las crueles persecuciones a las que Saúl le tenía sometido. Por esta razón, porque había un cierto vínculo de amistad David envió a sus hombres como heraldos suyos para consolar al hijo del rey. Pero hemos leído que en lugar de recibir una muestra de respeto y gratitud la comitiva fue recibida con desconfianza con recelo con desprecio y eso ocasionó algunas situaciones que luego más tarde veremos. En segundo lugar, vamos a ver un contraste sorprendente. Los príncipes Amonitas sospecharon de David y creyeron que tenía otras intenciones al enviar a sus súbditos. Sobre todo porque desconfiaban de toda la gran actividad que David había llevado a cabo desde que era rey en Israel sometiendo a todos los enemigos porque todos quedaron sometidos. Por lo tanto, a los Amonitas les dio, a los príncipes Amonitas les levantó sospechas de que David querría seguir con la misma dinámica que llevaba intentando conquistar y dominar su territorio. Y con esta suposición maliciosa que el rey Anum aceptó como buena despreciaron a la comitiva del rey David y provocaron una deshonra humillante sobre ellos. Y esto tendría consecuencias. Al humillar de esta manera a los emisarios del rey lo que hizo realmente Anum fue un desprecio superlativo hacia el propio rey David y fue tomado como una declaración de guerra. Esta es la secuencia histórica en la que vamos a profundizar la próxima semana porque esto tiene unos comparativos importantes con alguna de las parábolas del Señor a la que también haremos referencia y es la de los labradores malvados. Pero esto lo veremos la próxima semana. Hoy vamos a ver cuál es el vínculo y la conexión que existe entre el capítulo 9 que ya hemos estudiado y este que hemos empezado hoy que es el 10. En el 9 la secuencia se inicia diciéndonos dijo David ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? En el 10 leemos Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en su lugar Anum su hijo y dijo David yo haré misericordia con Anum hijo de Naás como su padre la hizo conmigo. Así que vemos que en el capítulo 9 David muestra su bondad hacia un israelita en base al pacto hecho con Jonatán mientras que en el capítulo 10 vemos que David muestra su bondad a un Amonita sin pacto por medio pero en ambos David muestra su misericordia. En el capítulo 9 su misericordia fue para un descendiente de su gran enemigo Saúl. En el capítulo 10 su bondad fue para el hijo de alguien del que se había hecho amigo a consecuencia de las persecuciones a las que Saúl le había sometido. En el capítulo 9 sus sinceras propuestas fueron profundamente apreciadas por Meziboset. En el capítulo 10 Anum recibe maliciosamente la propuesta de David. Mientras que en el capítulo 9 se nos da un aspecto del impacto que produce la gracia libre y soberana de Dios llamando a sus elegidos en el capítulo 10 encontramos la respuesta que ese mismo mensaje produce en los que no han sido llamados. Porque el mensaje del Evangelio es doble. el Evangelio no siempre se predica para salvar muchas veces para condenar la mayoría. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2.15 porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos otros olor de vida para vida. Lo cual quiere decir que la palabra de Dios produce un doble efecto cuando es predicada. O la aceptas con todo tu corazón y dices este es el camino y voy a luchar por él o la desprecias por completo y dices esto para mí no me va me aburre soberanamente. Por otra parte a lo largo del capítulo 9 es el mismo David quien aparece como el personaje central para llevar a cabo una obra de gracia sobre Mefiboset. mientras que en el capítulo 10 son sus embajadores los que ocupan el centro del escenario el foco de atención son sus embajadores. De manera que aquí tenemos la clave para interpretar nuestra historia. es evidente es evidente que son los embajadores del hijo de David es decir los ministros de Cristo a quien la historia apunta aquellos que son enviados aquellos que son enviados que son enviados. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a Tito en el capítulo 3 versículo 4 pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor para con los hombres nos salvó. Cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres nos salvó. Y donde se revela la bondad de David mostrando su atención y disposición para con los amonitas les envía consuelo les envía una embajada de paz les envía una embajada para alentarles en medio de una situación dolorosa. Y donde se revela la bondad de Dios nuestro salvador en el evangelio en el mensaje del evangelio en las buenas noticias que se nos anuncian desde las escrituras donde Dios se revela a sí mismo para decirnos que no ha dejado al hombre caído en su pecado que no ha dejado al hombre sin ninguna puerta por la que pueda escapar de la maldición sino que ha previsto un gran salvador en la persona de Cristo que rescata al pecador de su condena. Otro matiz importante que vemos en el capítulo 9 es que ahí observamos la salvación desde la perspectiva divina como salva Dios el capítulo 9 nos lo muestra somos salvos por gracia por medio de la fe el capítulo 9 despliega amplísimamente el mensaje de la bondad de Dios desde su perspectiva salvando ahora cuando nos vamos al capítulo 10 no vemos ahí la perspectiva de Dios salvando sino la perspectiva desde el punto de vista humano yo siendo salvado yo siendo un pecador dominado por Satanás muerto en mis delitos y pecados ¿qué es lo que se espera de mí para llevar a cabo el mandato de Dios que establece a todos los hombres que le busquen? porque por una parte tenemos la soberanía de Dios que Él dispone de absolutamente todo para cumplir sus propósitos eternos y por otra parte tenemos la responsabilidad humana es decir no somos autómatas que decimos nos sentamos y decimos bueno voy a esperar porque si Dios quiere que me salve ya me salvará y me siento tranquilamente a esperar ¿no? eso es una perversión absoluta del propósito de Dios el hombre tiene una responsabilidad estábamos cantando busca a Dios entre tanto tengas tiempo busca a Dios si te atreves a esperar Dios la puerta cerrará te dirá es tarde ya y ahí se acabó toda la historia de manera que si Dios salva de manera que si tú eres salvo es por la gracia de Dios pero si tú te condenas es por tu decisión eres tú el que se ha condenado no es Dios el que te ha condenado ha sido tú el apóstol Juan cuando escribe su evangelio y esta es la condenación esto viene después de Juan 3.16 del que hablamos la semana pasada de tal manera amó Dios al mundo entendiendo un mundo que Dios llamó agente de todo el mundo no que llamó al mundo en sí sino agente de todo el mundo de todas las culturas de todas las civilizaciones de todas de todas las naciones de entre todas Dios ha llamado a su pueblo y después en el versículo 19 nos dice y esta es la condenación que la luz vino al mundo y que pasó que los hombres amaron más las tinieblas que la luz puestos a elegir tú que eliges estar aquí escuchando cuatro horas en la iglesia dos horas de sermones o estarte divirtiendo en la playa elige sigue diciendo Juan en el versículo 18 el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado ya lo está poniendo en un pasado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios así que si te condenas no es porque Dios me dejó en la condenación no, no, no si te condenas es por ti eres tú el que te condenas eres tú el que no cumples con tu responsabilidad así que pasamos del propósito eterno de Dios por el cual llama y salva a su pueblo según su voluntad frente a la responsabilidad humana por la cual todo hombre debe de buscar a Dios tal y como se revela a sí mismo en las escrituras es la responsabilidad del hombre busca a Dios es tu responsabilidad tienes que escuchar la palabra de Dios tienes que aceptar el mandato de Dios porque es el hombre el que se tiene que arrepentir tú te tienes que arrepentir tú tienes que creer tú tienes que obedecer y tú tienes que hacer si te esperas pensando que todo lo va a hacer el espíritu desde luego es el mejor y más directo camino para que llegues al infierno eres tú el responsable de todo lo que Dios ha puesto bajo tu mano y por ello te harás cuenta en el día del juicio así que repito no debemos olvidar que si el hombre se salva es por la gracia de Dios pero si el hombre se condena es por su propia decisión esto es una paradoja pero por eso existen las paradojas si no existieran no la diríamos una cosa es como vemos la cosa los asuntos desde la perspectiva divina otra cosa es como lo vemos desde la perspectiva humana por ejemplo bueno el ejemplo lo voy a decir después Edwin Palmer que escribe sobre las doctrinas de la gracia nos dice si bien es cierto que nadie puede salvarse sin la gracia irresistible de Dios nadie debe caer en la trampa racionalista de decir que no tiene ninguna responsabilidad porque como Dios elige no puede razonar diciendo que como todo depende del Espíritu Santo no tiene necesidad de creer o que simplemente debe limitarse a esperar que el Espíritu venga a él y que no puede hacer nada para salvarse no puede decir esto es un deber y responsabilidad buscar a Dios por parte de todo ser humano escuchar el mensaje del Evangelio y creer en Cristo si no crees el mensaje que te has anunciado no puedes echarle la culpa a Dios debes echarle la culpa a ti mismo pero si crees recuerda que Dios es quien realizó en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad así que cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios vemos que él ejerce su voluntad para la salvación de su pueblo de acuerdo a sus decretos secretos y eternos y cuando hablamos de esto la objeción de nuestros enemigos o más bien de los enemigos de Cristo es si Dios ha definido un número concreto de elegidos que ya escribió sus nombres antes de la fundación del mundo para que necesitamos predicar el Evangelio todos los que Cristo determinó que se salvasen se salvarán para que vamos a predicar el Evangelio a esto le respondemos si Dios ha establecido el día de tu muerte no te vas a morir antes así que puedes subirte a Torre Europa 53 pisos a Torre Picasso 40 y pico a Torre España y te tiras de cabeza porque si no es el día de tu muerte no te matarás a que no o si pues posiblemente te mates bueno posiblemente no con total seguridad te matas así que si observáis bien ese es el tipo de conversación que Satanás tenía con Cristo en la tentación entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo en Jerusalén y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra lo dice la Biblia ¿verdad? y el Señor le dijo escrito está también no tentarás al Señor tu Dios es decir hay cosas que son de responsabilidad de Dios y son cosas suyas están en su eterno y secreto propósito y hay cosas que son de nuestra responsabilidad y que nosotros tenemos que hacer muchas cosas para cumplir la voluntad de Dios lo primero es la llamada al evangelio que es universal escucha la palabra de Dios nosotros no tentamos al Señor nuestro Dios cuando predicamos las doctrinas de la gracia no predicamos que el hombre es irresponsable porque la Biblia nos habla de que el hombre es culpable por sus decisiones por tus obras serás juzgado desde la perspectiva humana nosotros somos responsables de todos nuestros actos de todos por ejemplo hoy nosotros sabemos que la tierra gira alrededor del sol pero cuéntame tu experiencia si cuentas tu experiencia verás que el sol sale por el este y se oculta por el oeste esa es tu experiencia pero si hay alguien que viviera en el sol podría ver que es exactamente la inversa y si hay alguien que vive entre el sol y la tierra puede ver con total claridad que es la tierra la que da vueltas alrededor del sol aunque en tu experiencia es al contrario pero es tu experiencia pero tu experiencia no es la verdad es tu experiencia exactamente lo mismo pasa con la salvación en mi experiencia yo tengo que decantarme por Cristo yo tengo que buscar a Cristo yo tengo que recibir a Cristo yo tengo que arrepentirme de mis pecados todo eso lo tengo que hacer yo en mi experiencia lo tengo que hacer pero si nos alejamos de la historia entonces vemos que los planetas giran de otra manera que no es nuestra experiencia que hay algo por encima de nosotros que está maniobrando todas las cosas para cumplir un propósito eterno pero bajo nuestra experiencia nosotros tenemos que hacer todas las cosas porque somos responsables de todo aunque afirmamos que el ser humano no tiene libre albedrío y que esto es una aportación de la filosofía no de la teología sino de la filosofía aunque nuestros enemigos que se llaman cristianos dicen que todo ser humano tiene libre albedrío lo que tenemos que entrar a profundizar es que se entiende por libre albedrío si la gente entiende por libre albedrío que es elegir entre vivir en Madrid o en París o en Tau bueno pues es libre albedrío lo aceptamos si es entre irse de vacaciones al Caribe o a Alaska pues efectivamente ese es un libre albedrío si es entre comprarse una camisa azul o verde pues también es libre albedrío si es tomar café o té pues también es libre albedrío ahora cuando la Biblia habla de libre albedrío no se refiere a esto no se refiere a esto por ejemplo vamos a hablar del libre albedrío trascendente el de verdad tú tuviste la decisión de nacer porque si dijeras que sí eso es libre albedrío y libre albedrío es que tú nazcas porque tú quieres tú tuviste la decisión de nacer en esta época o podrías haber nacido hace 30 siglos eso es libre albedrío si eso lo puedes hacer tienes libre albedrío tú puedes haber definido si eres hombre o mujer al nacer eso es libre albedrío y si tus ojos son azules o verdes o negros eso es libre albedrío y tu estatura tú has definido cuánto voy a medir 3 metros 80 sí, sí eso es libre albedrío ¿pero has podido tener libre albedrío para todo eso? ¿a que no? los temas trascendentes en los temas trascendentes el ser humano no tiene libre albedrío claro que en las iglesias y la gente en general porque lo que piensa en las iglesias es lo que piensa el mundo y el mundo evidentemente ha influenciado la iglesia por libre albedrío entiende pues en vez de ir a la iglesia en Madrid voy a irme a una en Zaragoza eso es mi libre albedrío bueno, eso no es nada es tu decisión para hacer las cosas que tienes que ser coherente delante de Dios y actuar de acuerdo a sus mandatos y a los principios de las escrituras pero eso no es el libre albedrío al que se refiere la escritura como estamos en una situación ambigua en lo que creen las iglesias y creen el mundo lo que nos viene a traer la escritura es la luz que necesitamos para ver que por una parte Dios cumple sus propósitos eternos de acuerdo a su soberana voluntad y él es el rey y por otra el ser humano es responsable de todo lo que hace en este mundo a todos los niveles y por eso tendrá que dar cuentas y en este sentido llegamos a nuestro tercer punto un mandato específico predica el evangelio nos vamos al evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 14 y nos va a narrar un asunto del Señor allí se nos dice que finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado de manera que el Señor actuó culpando de la responsabilidad de incredulidad a sus apóstoles así que hizo un juicio severísimo sobre ellos y les dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura un mandato explícito de Cristo a los apóstoles id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura ocurre igual que con el tema de la oración Dios hará su voluntad en los cielos y en la tierra si es así para qué vamos a orar pero tenemos un mandato más que explícito en las escrituras para que oremos sin cesar ora sin cesar ora 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 y al mismo nivel está predica 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 pero si Dios va a hacer su voluntad sí pero nosotros no sabemos cuál es lo que sí sabemos es lo que se nos manda y a la iglesia se nos manda que cumplamos la obra de evangelizar al mundo y eso es en lo que tenemos que estar ocupado cada creyente debe hacer un uso diario y continuo de la oración pero no para que Dios cumpla nuestros deseos sino para que nosotros nos adaptemos a su voluntad que es distinto nosotros oramos para sintonizar nuestra voluntad con la de Dios no para que Dios haga nuestra voluntad este mandato imperativo que Cristo le da a sus discípulos y por todo el mundo es lo que nos queda a nosotros como iglesia cuyo tronco son los apóstoles este mandato dado a los apóstoles es para nosotros porque son ellos quienes nos enseñan nosotros no sabemos a quienes Dios va a salvar no tenemos ni idea pero lo que sí sabemos es que el método por el cual Dios salva es mediante la predicación de su palabra ese es el método que Dios usa es en eso en lo que como iglesia tenemos que estar ocupados de forma exclusiva y excluyente no se nos manda en las escrituras a ser una ONG ni se nos manda a tener actividades para que los jóvenes se entretengan no se nos manda a ocupar todas nuestras fuerzas y nuestros recursos por predicar el evangelio como hay una urgencia vital por predicar el evangelio para arrancar de los brazos de Satanás a sus cautivos por esa razón Cristo ha encomendado a sus siervos el predicar el evangelio para dar a conocer su bondad esto es lo que está haciendo David voy a mostrar bondad y llevar consuelo a un desconsolado esto es lo que nos lleva el evangelio el evangelio su proclamación es universal Dios muestra su bondad enviando su palabra Dios muestra su bondad haciendo salir su sol sobre justos e injustos Dios muestra su bondad el evangelio debe ser predicado a toda criatura debe salir desde la iglesia para alcanzar hasta lo último de la tierra y esto es lo que en la medida de nuestros recursos estamos ocupados en la iglesia cuáles son los medios que Dios pone en nuestros días a nuestra disposición para utilizarlos y llegar hasta lo último de la tierra y ahí tenemos todos los sistemas de redes sociales que nos permiten tener un amplio alcance con las predicaciones y para cumplir con ese propósito estamos atentos para ver qué herramientas nuevas nos proporciona el Señor para que este mensaje llegue con claridad a todo el orbe a todo el mundo porque es a través del mensaje del evangelio el método que Dios usa para que su espíritu aplique la palabra y la salvación llegue hasta lo último de la tierra y en eso estamos ocupados la iglesia tiene un mandato para sus ministros que es el que Pablo le da a Timoteo haz trabajo de evangelista predica a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina tiene que estar sustentado en las bases bíblicas cuando exponemos el evangelio esto implica que tenemos que anunciar también la condenación a todo hombre por tus pecados por tus delitos eres digno de la condenación eterna pero hay una puerta de salida que está en Cristo este es el mensaje que desde la iglesia continuamente estamos predicando fijaos por ejemplo en la parábola del sembrador Cristo deja claro que él sembró la semilla en todo tipo de terreno entre piedras en la buena tierra en el camino el evangelio se anuncia a todo tipo de terrenos y luego cada uno responde al mensaje de una manera pero todos son responsables la lectura de introducción que estábamos leyendo la red se recoge la red y vienen peces buenos y peces malos y entonces se separan el mensaje del evangelio se lanza y vienen de todo tipo pero luego se separan el trigo y la cizaña cumple el mismo propósito juntamente con la buena palabra de Dios está también el engaño está Satanás está trayendo la cizaña pero cuando llega el fin del siglo existe la separación y entonces se sabe quién estaba en cada lugar y sabéis por qué no solamente por la fe pero aquí lo que está hablando es cuáles son las evidencias de la salvación el fruto del trigo no es el fruto de la cizaña aunque crecen verdes y crecen a la vez pero luego el fruto de uno y de otro es completamente distinto uno sirve para el fuego y otro al granero el fruto marca la evidencia esto nos muestra que la predicación del evangelio es universal David muestra su bondad universal para los del pacto mefibosé para los de fuera del pacto anún y cuál fue la respuesta de uno y de otro porque el mensaje de paz y de consuelo estuvo por parte de David a la vez pero la respuesta fue completamente distinta cuando nosotros predicamos el evangelio desde la iglesia el resultado no es cosa nuestra nos gustaría que hubiera miles de convertidos pero si hay uno Dios debe ser honrado y alabado por ello nosotros tenemos que cumplir nuestro ministerio y ahí se acaba todo el resultado este Dios no es nuestro cada persona será juzgada por el trato que le ha dado al evangelio recibido y cada persona que lo ha rechazado rechazando así a Cristo recibirá el pago justo de su desprecio e incredulidad hacia la segunda persona de la trinidad lo cual es uno de los pecados más graves que nadie puede imaginar el desprecio a Cristo y esto es lo que David está haciendo aquí Cristo delegó toda su autoridad a los apóstoles y sobre ellos es en quienes está fundada la iglesia de manera que es la iglesia la que tiene el deber y la responsabilidad de proclamar este mensaje de esperanza a un mundo caído un mundo que le es hostil que es su enemigo aparentemente tienen buenas intenciones como las tenía posiblemente los amonitas pero cuando llega la embajada de paz los amonitas recelan y les atacan fijaos que cuando el Señor estaba realizando su ministerio en este mundo estuvo tres años y medio él sí que sabía quienes iban a ser llamados a la salvación lo sabía perfectamente pero fijaos que no permitió que los decretos eternos de Dios ataran sus manos o taparan sus bocas su boca para no predicar el evangelio Jesucristo no dijo mira este que se va a salvar le voy a predicar el evangelio porque así se salvará pero este como no se va a salvar no hago nada no hermanos fijaos lo que dice Mateo 4.23 recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino así que el que el Señor supiese con absoluta perfección quienes eran los que se iban a salvar no le impidió que predicase para todo el mundo con lo cual nos deja ejemplo nosotros no sabemos quienes se van a salvar pero sí sabemos que tenemos un mandato predicar a todo el mundo a toda criatura a toda criatura así que la proclamación del evangelio es universal es para todo tipo de gente y condición es para todos los pueblos naciones y lenguas y también fue el mandato de aquellos que Cristo comisionó para enseñar a su iglesia nos vamos a Hechos capítulo 3 versículo 13 Pedro está hablando a una generación rebelde los israelitas que no querían saber nada de Cristo no lo aceptaban como Mesías estaban completamente en contra de todo el mensaje que había traído y allí nos dice el texto el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob está hablando del apóstol Pedro el Dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo Jesús a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad fue por vuestra culpa que Cristo fue llevado a la muerte ya sabemos que en el plan eterno de Dios había un cordero preparado desde antes de la fundación del mundo para ser sacrificado sí, sí esto desde la perspectiva divina pero desde la perspectiva humana los culpables fueron los judíos más vosotros sigue diciendo Pedro negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida a Barrabás y matasteis al autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos de lo cual nosotros somos testigos pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas es decir todo lo que habéis hecho responsablemente en todo lo que os habéis entregado la malicia de vuestro corazón y el llevar a Cristo a la muerte ya había sido anunciado por los profetas que su Cristo habría de padecer así que y ahora viene el mensaje arrepentíos arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado no existe aquí la responsabilidad humana de arrepentirse no existe la responsabilidad humana de que ellos mataron a Cristo y por lo tanto eran culpables de un asesinato porque no hubo ningún medio lícito de justicia para llevar a Cristo a la muerte todo era falso todo era falso sus acusaciones y los trámites que se deberían llevar a cabo para establecer el sistema de justicia todo era falso vosotros lo matasteis así que arrepentíos lo cual nos lleva a nuestro cuarto punto una responsabilidad incuestionable el rey de los amonitas tenía la responsabilidad de actuar en consonancia a la bondad de David o actuar como luego actuó era su decisión su decisión personal yo soy el rey de los amonitas que voy a hacer ante una comitiva que viene a traer consuelo y afecto por la muerte de mi padre de la decisión que tomase Anum dependerían luego otras muchas cosas de la decisión que tomó Mefiboset cuando se humilló y dijo ¿quién soy yo sin un perro muerto delante de ti? hubo unas consecuencias con lo que va a decir Anum hay otras consecuencias y eso es lo que ocurre también con el evangelio predicado nos dice Hechos 8.3 que Saúl asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio entonces Felipe descendiendo de la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo ese es el mensaje les predicaba a Cristo si nos fijamos bien a donde se dirigió a predicar Felipe vemos que era una ciudad enemistada contra los judíos os acordaréis de la historia de la mujer samaritana y el Señor que la mujer le dice como tú siendo judío vienes aquí a hablar conmigo que soy samaritana y encima mujer ¿cómo te atreves? porque los samaritanos y los judíos no se llevaban bien entre sí nos dice el texto pues allí fue a predicar Felipe Dios tiene pueblo en medio de cualquier nación en cumplimiento de la promesa que le fue dada a Abraham de que en sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra ¿y cuál era el tema central de la predicación de Felipe? nos lo ha dicho el texto les predicaba a Cristo el apóstol Pablo tampoco se apartó de este mensaje en Hechos 20-21 nos dice testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo una vez más nos vuelca ahí toda esta información acerca de la importancia vital de la predicación y de la responsabilidad de todo hombre de escuchar la palabra de Dios y actuar en consecuencia de manera que si en el capítulo 9 se nos muestra una representación de la misericordia de Dios hacia uno de sus elegidos ¿y cuál es la respuesta inmediata? el capítulo 10 nos muestra un ejemplo igualmente claro de la bondad del Señor extendida a alguien que está fuera del pacto mostrando así un mensaje de bondad universal y dándole también su bondad para que actúe en consecuencia pero fijaos la respuesta como ya es distinta esta es la razón por la cual los dos incidentes se colocan uno al lado del otro en el capítulo 9 en el capítulo 10 la soberanía de Dios en todo su plan de salvación la responsabilidad humana en toda su vida y sus decisiones sobre la tierra son líneas paralelas no se juntan pero cada una cumple su propósito es en este hecho en particular cuando empieza el capítulo 10 donde empieza a resaltar la los detalles de nuestro texto y la lección que estudiaremos la semana que viene y que vamos a adelantar después de esto de todo lo que David había hecho con Mefiboset aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Anún su hijo y dijo David yo haré misericordia con Anún hijo de Naás como su padre la hizo conmigo y envió David sus siervos para consolarlo por su padre fijaos el telón de fondo de esta historia la muerte David muestra su bondad en una situación de muerte David envía a sus embajadores en una situación de muerte para llevar consuelo y así podemos ver también como fue la muerte espiritual causada por la caída de Adán lo que propició que Dios derramase también su gracia y su misericordia fue la muerte lo que envolvía al ser humano y a toda la creación y en ese contexto Dios envía su misericordia fue la muerte la que hizo que Dios nos enviase por medio de su gracia el rescate para todos nosotros toda nuestra naturaleza como sabéis está corrupta el apóstol Pablo lo define en Efesios 4.8 teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón esta es la situación en la que el hombre queda después de la caída esto ha ido formando nosotros una mente alejada de Dios Pablo nos dice en Romanos 8.7 por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios esta es la naturaleza que sale de nosotros ¿por qué entonces debería el Señor tener algún tipo de bondad hacia nosotros? porque al final de cuentas la bondad que David tuvo hacia el rey de los amonitas venía como consecuencia de que el rey de los amonitas le había tratado bien anteriormente a él y por lo tanto como respuesta le envía una embajada para consolar al hijo del rey pero ¿por qué debería el Señor tener algún tipo de bondad hacia nosotros? ¿por qué debería preocuparse por aquellos que prefieren la oscuridad a la luz? ¿por qué debería atender aquellos que están inclinados al mal y nada inclinados al bien? ¿por qué debería ocuparse de sacar de las tinieblas a quien está muy a gusto en las tinieblas? si él nos hubiese abandonado totalmente a nuestra suerte eso habría sido realmente lo que merecíamos es lo que el ladrón en la cruz le dice al Señor estamos aquí porque es lo que merecieron nuestros hechos no juzgues a este refiriéndose al Señor porque no ha hecho nada pero nosotros estamos aquí por una causa evidente somos ladrones y homicidas el asunto al que somos expuestos en esta historia es ¿cuál es la respuesta del ser humano a la bondad de Dios? ¿cuál es la respuesta? porque esto cae dentro de la responsabilidad humana visto desde nuestra experiencia porque nosotros sabemos cuando sale el sol por el este y cuando se oculta por el oeste y todo lo que eso supone toda nuestra vida está en consonancia a eso todo se dirige en cuanto a las horas de luz en cuanto a la salida del sol las comidas el dormir las cenas las actividades laborales todo está enfocado a esa situación particular en cuanto a la bondad de Dios como se manifiesta ¿está enfocada mi vida de acuerdo a esa situación particular? ¿de cómo Dios se ha revelado? ante toda la manifestación de Dios como creador como legislador y como redentor ¿cuál es mi respuesta? tal y como se presenta en las escrituras donde nuevamente se derrama toda la misericordia de Dios y se revela a sí mismo ¿cuál es mi respuesta? el mandato de la escritura es busca a Dios mientras pueda ser hallado esa es nuestra responsabilidad y este además es un mandato imperativo si tú rechazas a Dios luego no puedes decir no, es que yo pensaba el mensaje se ha anunciado hoy nuevamente el mensaje se ha anunciado el asunto que se desprende continuamente en este texto es ¿cuál es tu respuesta a la bondad de Dios? ¿respondes como Mefiboset? ¿respondes como Anun? porque en función de la respuesta que des al mensaje del Evangelio que se proclama desde la Iglesia de Cristo puedes estar en la situación de Mefiboset o puedes estar en la situación de Anun no es suficiente que digas sí creo en Cristo esta es una condición necesaria pero no es suficiente porque decir sí creo también lo dicen los demonios los demonios también dicen sí creo nos relata Santiago son los hechos que responden a este mensaje los que certifican la realidad de lo que hay en tu corazón y en tu conciencia cuáles son los hechos cuáles son las pruebas que puedes demostrar que realmente has abrazado a Cristo por la fe con todo lo que eso implica para la vida hoy nuevamente Cristo es anunciado no puedes quedarte pensando que como ya te convertiste hace 300 años ya no hay nada más que puedas hacer yo ya me convertí así que ya soy miembro de la Iglesia de Cristo universal pues no estés tan seguro el apóstol Pablo nos insta continuamente a examinarnos examínate a ti mismo para ver si estás en la fe examínate examínate no des por supuesto que porque te has convertido hace 300 años ya eres creyente toda la vida tus hechos evidencian que realmente hay una conversión verdadera hay un sometimiento de los pecados para cumplir la voluntad de Dios hay una evidencia de arrepentimiento por la cual puedes demostrar que aquello que te llevaba tu corazón por sendas torcidas ha sido corregido que te has puesto delante de Dios que has perdido perdón por tus pecados y que tu vida ha tomado otro camino completamente distinto hay evidencias de eso en tu vida porque si no hay evidencias de eso en tu vida estás completamente perdido tú crees que eres salvo pero los hechos demuestran lo contrario porque como decíamos en el anterior sermón la fe y la obediencia van juntas tú no puedes decir tengo fe y hacer lo que te dé la gana entonces tienes la fe de los demonios tienes la fe que dice sí creo que existe Dios pero con creer que existe Dios no es suficiente tienes que creer a Dios y tienes que poner por obra lo que Dios en su palabra te está demandando y eso cuesta mucho bienvenido al mundo efectivamente eso cuesta mucho pero tienes que ser consecuente con el evangelio que se está predicando tienes que analizar tu conducta tienes que examinar tus motivaciones tienes que considerar tu camino tienes que examinarte para ver si estás andando en la fe tu conducta evidencia tu fe por esa razón la respuesta de Mefiboset o de Anun determina tu destino tú eres responsable de esa respuesta puedes responder como Mefiboset o puedes responder como Anun en los dos casos los hechos hablaron y confirmaron lo que ellos dijeron y en tu vida los hechos también hablan por sí mismos hay una vida de piedad hay una vida de oración hay una vida de responsabilidad delante de Dios hay una vida de integridad en contra de tus intereses esa es tu responsabilidad y por eso Dios te juzgará vamos a terminar en oración y por eso y por eso